Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas lunes 13 de junio en toda la República Argentina, 18 grados 3 la actual temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos a empezar a hablar en este editorial sobre algo que no se está hablando en muchos medios de comunicación, que es la censura de Horacio Rodríguez Larreta y la nefasta Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es Soledad Acuña. Han prohibido el lenguaje inclusivo en todas y cada una de las escuelas de la ciudad. Y la verdad, y la verdad, que es un acto primero fascista, el de censurar este lenguaje inclusivo donde podemos dar la discusión, donde se puede discutir. Che, mirá, a mí no me gusta tanto, bueno, a mí me gusta, pero... Y se puede dar la discusión, se puede dar la discusión. Se puede armar un lindo debate, pero del debate a la prohibición, sin consenso, sin consenso, porque no es que lo plantearon en la legislatura, no es que hicieron una consulta popular en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habitamos 3 millones de personas, no, no, no. Se les ocurrió al estilo Adolf Hitler, así, ¿eh? Porque esto se parece mucho, mucho al nazismo. Se dice lo que yo hago y punto. Bien fascista, bien de nazi. Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña está atentando, atentando contra una minoría, porque si nos ponemos a pensar, quienes utilizan el lenguaje inclusivo es una minoría en esta sociedad. Entonces no se puede cercenar, no se puede cercenar la libre expresión de un vocabulario que no le hace daño a nadie, no lastima a nadie. Porque si alguien me dice a mí, no, che, pero mirá que si utilizas el lenguaje inclusivo vas a dañar o vas a lastimar a tal o cual persona. No, 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 no. Esto es más que una hijaputés. Esto es autoritarismo en todo su esplendor. Esto, esto sí es autoritarismo en todo su esplendor. Entonces bien, me pregunto y les pregunto a ustedes, que están del otro lado, si están de acuerdo con esta decisión nefasta del actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Esto te da a las claras lo que puede llegar a suceder si Horacio Rodríguez Larreta preside la República Argentina, como ya sabemos, va a ser candidato el próximo año. De la mano de estas nefastas políticas de Estado, o de este nefasto autoritarismo que ejecuta el gobierno de la ciudad, tenemos que escuchar también, y muy atentos, los discursos de Patricia Bullrich, aquella Patricia Bullrich que fue y que formó parte de la Alianza, gobierno que se terminó yendo en helicóptero de la Casa Rosada, recuerdan, ¿no? A de la Rúa. Bueno, en su gestión, Patricia Bullrich entregó a una empresa española, usurera, nuestras aerolíneas de bandera. Sí, 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 esa, sí, aerolíneas argentinas. En su gestión, Patricia Bullrich, por eso hay que tener memoria, por eso digo yo, tengamos memoria, argentinos y argentinas, déjense hinchar las pelotas un poquito y tengamos memoria. Porque fue la mismísima Patricia Bullrich la que en aquel momento le recortó el salario a los jubilados, a los docentes, un 13%. Es esa Patricia Bullrich, ¿y? Ahora todos, ahora todos están con el juicio a Verbisky, con el juicio a uno de los ex líderes de la agrupación Montoneros. Pero nadie va a llamar en este juicio a la montonera Patricia Bullrich, porque les quiero contar a ustedes que son o eran muy chiquitos, que Patricia Bullrich, arma en mano, ejecutó a argentinos y argentinas. Cuando te digo ejecutó, mató, mató, asesina. Y ahí la ve, y ahí yo, vos sabés que me llama mucho y poderosamente la atención, que haya argentinos que se sacan fotitos con Patricia Bullrich, que le dicen fuerza, Patricia, vamos. Y lo que más me preocupa es cómo mide hoy día Patricia Bullrich en intención de voto. Ahora, eh, 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 qué, 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 qué sociedad, qué sociedad difícil que es la sociedad argentina, ¿eh? Somos raros, viejo, somos raros, qué bicho raro que es el argentino, mamadera. Porque si nadie sale, vuelvo al principio, a repudiar el fascismo, el autoritarismo de Horacio Rodríguez Larreta, para con la minoría de personas que utilizan el lenguaje inclusivo, y nos vamos al tacho, nos vamos al tacho. Y la doble bala siempre, salgo a repudiar tal o cual cosa, pero no salgo a repudiar esto, que cercena la libertad expresión, la cercena, la finiquita, la liquida. Que bicho raro somos, mamita. Y después, y después, aparte, se sacan fotos y empoderan a un hombre muy peligroso que ha llegado a la política argentina como es Javier Milei, que lanzó su candidatura a presidente en Herli, donde fue un fracaso total, menos de 4.000 personas. Es histórico, ¿eh? Yo el otro día decía, me puse a buscar en los archivos históricos, puse a ver cuál fue el peor fracaso de un lanzamiento de un dirigente político a presidente, el de Javier Milei, no hay otro, este aparece en primera plana Javier Milei, menos de 4.000 personas. Pero acá no estamos discutiendo si fueron 4.000, 10.000, 20.000, lo que estamos discutiendo, y lo que voy a poner en discusión, es el relato de Javier Milei, un hombre que llega a la política con declaraciones, por ejemplo, voy a poner una bomba en el Banco Central. ¿Alguien está de acuerdo con poner una bomba en el Banco Central? Voy a proponer que se vendan armas y que sea legal la venta de armas en la República Argentina y que cualquier ciudadano que habita este hermoso territorio pueda comprar un arma en un supermercado. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Digo porque tengo que traer a colación lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica con las masacres indiscriminadas que se han dado a lo largo del tiempo y de la historia en Estados Unidos con una política similar a la que propone Javier Milei. Y lo más grave del discurso de Javier Milei es que está a favor y que va a proponer que la venta de órganos humanos sea legal. Lo digo y me agarran arcadas, te juro. Lo digo y arcadas me agarran porque no puedo concebir que un ser humano pueda plantear semejante aberración. No me entra en la cabeza. No me entra. No lo puedo explicar con palabras. Lo único que tengo que, lo único que puedo decir que es un reverendo hijo de puta Javier Milei. Y aquellos que acompañan a Javier Milei. Aquellos que bancan a Javier Milei. Esa no es la Argentina que quieren las mayorías. Pero goza, Javier Milei goza, como gozó en algún momento Macri, de un blindaje mediático tremendo, tremendo. Porque digo, ¿alguien está de acuerdo con esto? ¿Alguien está de acuerdo con que se cercene la libertad de expresión? Y que prohíban, que prohíban el lenguaje inclusivo en las escuelas de la capital federal? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo en que cuando digo que hay doble vara a la hora de desempolvar una causa de montoneros no se la cite a la ex ministra de seguridad del macrismo Patricia Bullrich, que fue parte fundamental de la estructura de montoneros estando armada y matando gente? ¿O es para todos iguales o es para ninguno, muchachos? Y aparte, el agravante de Patricia Bullrich, y esto ya queda puertas adentro para los compañeros y compañeras, es que la miserable canalla de Patricia Bullrich, al igual que Horacio Berbisky, entregaron compañeros, porque eso es ser cagón, eso es no tener convicción, salvo mi culo, a costa de entregar compañeros. Pero eso es un párrafo aparte, eso quedará para discutirlo puertas adentro del partido justicialista. Porque tampoco se pueden olvidar aquellos que se sacan fotos con Patricia Bullrich y que le agradecen a Patricia Bullrich por todo lo cual cosa, es que Patricia Bullrich es lo más parecido a un camaleón en política. Y ya lo dije el otro día, fue parte de la alianza nefasta que se terminó yendo en el helicóptero de la Casa Rosada, fue la mismísima Patricia Bullrich la que aseguró en una entrevista en televisión que la familia más mafiosa que habitaba este hermoso territorio era la familia Macri. Y ahí está, codo a codo con Mauricio Macri siendo la presidenta de Juntos por el Cambio, partido que gestó el mismísimo Mauricio Macri. Pero claro, pero claro, ¿quién te va a contar estas cosas? Y también a vos, querido argentino de Argentina, despertate de la siesta, viejo, move el culo de la silla y empezá a investigar un poquito a estos políticos que te estoy nombrando. O también te vas a olvidar que quien fue el principal personaje oscuro que hizo que nuestro querido René Favaloro se suicidara es Horacio Rodríguez Larreta, interventor en aquel momento del PAMI, y alguien que estaba al lado de Horacio Rodríguez Larreta, como secretario, no sé qué cargo tenía esta hija de su madre, como es María Eugenia Vidal. Tanto Larreta como Vidal fueron los autores intelectuales del suicidio de René Favaloro. ¡Despertate, querido argentino! ¡Despertate! Estas cosas las tenés que investigar por vos, porque si te quedás con lo que te dicen los medios, te van a llevar como el conejo y la zanahoria, papi, te van a llevar como el conejo y la zanahoria. Es tremendo. Como también, cambiando un poquito de tema, es tremendo que el actual gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández siga sin encontrarle la vuelta al flagelo de la inflación. 72% de inflación interanual hay en la República Argentina. Ni Alberto, ni el equipo económico encabezado por Martín Guzmán, la encuentran la vuelta. ¿Quién le marca la agenda al gobierno? ¿Los medios de comunicación? ¿Por qué el gobierno no se marca su propia agenda? ¿Tiene gestión para mostrar el gobierno? Es algo que me pregunto. ¿Hay gestión para mostrar? Y si hay gestión para mostrar, ¿por qué no la muestran? Porque lo hablábamos con Cintia García el día viernes. No tiene el gobierno del frente de todos un plan comunicacional. No lo tiene, ni desde los medios públicos, ni desde los medios alternativos. No hay un plan de comunicación donde el jefe de gabinete, en este caso Juan Manzur, salga todos los días, todos y cada uno de los días, a las 8 de la mañana, convoque a una rueda de prensa y marque la agenda y nos cuente a los 47 millones de argentinos lo que está haciendo el gobierno. Y si no, que utilice Alberto Fernández, la cadena nacional, para mostrar la gestión de gobierno. Pero por eso me pregunto, ¿hay gestión? ¿Hay gestión? Y otra cosa que quiero decir, otra cosa que quiero decir. En una semana, el fideicomiso del trigo se va a terminar. Se termina. Ya lo dijeron los empresarios. Se terminó el fideicomiso. Y estamos hablando, que si este fideicomiso no continúa, va a haber un aumento, y vos decís, Ezequiel, otro aumento, la puta madre. Sí, otro aumento. Del 40% de todos los derivados del trigo. De todos. Y ahí fue Guzmán a dialogar con los empresarios. Yo no sé este muchacho Martín Guzmán, si va a seguir dialogando. A ver, querido Guzmán, a ver, a ver, a ver. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta que con el diálogo no llegás a ninguna parte? Con el diálogo no haces ni 10 metros. Ni 10 metros. Entonces cortala con el diálogo. Alberto, cortala con el diálogo, hermano. ¿Por qué? Y lo hablábamos también con Cintia, esta gran frase. ¿Por qué tenemos que ser tolerantes con los intolerantes? No me vengan con la frase, volvimos mejores, ¿eh? Porque me requete contra chupa un huevo. El volvimos mejores. Si tenemos que ser autoritarios, seamos autoritarios. No le tiembla el pulso a Larreta, a Cunha y a Bullrich para ser autoritarios. Y algo que me olvidé de decirle a Bullrich, que ya aseguró que si vuelven a ser poder, va a eliminar todos los ministerios. Incluso van a intentar eliminar todos los sindicatos. Entonces, ellos son salvajes. Si vuelven, van a volver más salvajes. Poné las pelotas sobre la mesa, Martín Guzmán, y basta de diálogos. ¿O vas a dejar que estos seis o siete pícaros formadores de precios se sigan haciendo más multimillonarios a costillas del pueblo argentino? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Hasta cuándo, Martín Guzmán? ¿Hasta cuándo, Alberto? ¿Hasta cuándo, Cristina? ¡Hagan algo! ¡Son ustedes los que están sentados en sus sillones con responsabilidad institucional! ¡Utilicen las herramientas que la Constitución les da! ¡Basta de ir por la ancha avenida del medio! ¿O no se dan cuenta que no se puede comer en la República Argentina? ¿Hasta cuándo hay que repetir esto? ¿Hasta el hartazgo hay que repetirlo? ¿Hasta cuándo tengo que decir que tenemos jubilados de la mínima indigentes? ¿Que tenemos trabajadores registrados pobres? ¿Hasta cuándo, viejo? Jueguen de una vez y para siempre para el pueblo y no sean cómplices de las corporaciones. No es muy difícil. A ver, ¿de qué lado estoy? Estoy del lado del pueblo que es el que más sufre por las decisiones que toman siete pícaros formadores de precios y me tengo que poner del lado del pueblo. Pero, a ver, ¿en qué cabeza cabe ser cómplice de las corporaciones? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil que es defender! Y lo digo con con total tristeza. ¡Qué difícil que es defender esto! Por un lado tenemos el autoritarismo de Larreta de Soledad Cunha de Patricia Bullrich y por otro lado tenemos que tolerar que nuestro gobierno decida el diálogo e ir por la ancha avenida del medio. Y ustedes pretenden que yo defienda lo indefendible. déjense de joder, muchachos. Esto es Quien Quiera Oír Que Oiga Ando